El alma para ti Yo siento que volví a nacer Desde el momento en que te conocí Mi reina linda Desde que de ti me enamoré Toda mi vida te la entregué Desde ese día No me queda espacio para nadie Soy solo tuyo Menos mal que tuve suerte Y pude conquistarte Sé que Dios te hizo fue para mi Eso no lo pudo Porque Dios te no hubiese podido Enamorarme Deseo que este amor bello perdure todo el tiempo Que jamás se borre lo que siento Y pienses en mi en todo momento Tienes razones para mi vivir Para descansar y despertar Tienes razones para ser feliz Disfrutando tu amor nada más Conocerte, enamorarte, comprenderte, valorarte Respetarte y consentirte Respetarte y consentirte Extrañarte y pensarte Serte fiel y tenerte Tienes razones Tienes razones para amarte Lo juro mi amor No me queda espacio para nadie Soy solo tuyo Menos mal que tuve suerte Y pude conquistarte En un verso yo lo explico Me da ganas de cantar Y me enseñaste a ser papá Cuando eras un muchachito Cuando yo menos lo pensaba El mundo se me partió en dos La vida se me destrozó Y siento un dolor que no encuentro calma Todos los martiristas te contamos Fui que dejando canciones Siento que te un muchacho de esto En un martirio de amor Y vivo siempre en nuestros corazones Si tu supieras que el panizo de mi alma Como el que ha dado desde el capucho de abril Con su promedio y el color que a mi me mata Que fui tu mundo sin ti que te va a venir Dime a mi Dios Que te dispuesto a la iglesia por ti Para que oremos por tu alma feliz Que si me dejo a la iglesia al Señor Dime a mi Dios Que el martirio no me pregunta por ti Me dice que me extraño a mi papá Nos hace falta por la alegría al Señor Nos hace falta por la alegría y a mi También es tu ticú Tienes un entero Dime a mi Dios Que estoy dispuesto a la iglesia por ti Te agradezco por tu alma feliz Y así me dejo a la iglesia al Señor Y así me dejo a la iglesia al Señor Y así me dejo a la iglesia al Señor